Tercer triunfo del Real Zaragoza consecutivo en el estadio municipal de la Romareda 3-1 frente a la Extremadura que de alguna manera también no hace justicia la clasificación que ocupa porque fue un equipo peligroso y con oportunidades sobre todo en la segunda parte. Un Rafael Duamena, Kagawa y Luis Suárez que marcaron y un Cristian Galovárez que tuvo también sus oportunidades para lucirse y demostrar que es el mejor guardameta de la segunda división. Casi 26.000 espectadores en la Romareda 3-1 frente a la Extremadura y un Real Zaragoza que promete continuar luchando por esa segunda o primera plaza donde está ahora mismo detrás de un Cádiz absolutamente sorprendente. El Real Zaragoza comenzó como de costumbre con fuerza, con ganas, con inquietud, con entusiasmo, con posibilidades y con ocasiones de gol. Rafael Duamena consiguió el primer tanto con el que se tranquilizó demasiado el Real Zaragoza. Perdió el control en el centro del campo y hubo algunas oportunidades del conjunto extremeño. Menos mal que estaban Cristian Álvarez para detener las dos o tres oportunidades que fueron acercándose a la portería del Real Zaragoza a medida que se perdía la presión en el centro del campo. De más a menos en la primera parte. Peor fue el arranque, el empate en los primeros instantes y un Real Zaragoza que tuvo que cambiar. Y en esto Víctor Fernández evidentemente ya es un gran estratega y ha conseguido que en todos los partidos que ha disputado cambie. Tiene un plan B y un plan C. Y en esta oportunidad la presencia de Papu, que fue el último cambio. Anteriormente la presencia de Pombo hicieron que se cambiara el centro del campo. Javi Ross apoyó muchísimo a un Ewaras que estuvo sensacional en todo el partido y que fue el autor de las mejores jugadas de ataque del Real Zaragoza y que indudablemente es el futbolista que le hace falta al conjunto aragonés en el centro del campo. Y posteriormente pues ahí estaban Kagawa Insisto y Luis Suárez que cerraron una cuenta goleadora muy importante de un Real Zaragoza que solamente ha cajado dos goles en la competición de liga y que indudablemente está demostrando que tiene capacidad y posibilidades de reacción en momentos determinados y de en una segunda división tremendamente complicada seguir ahí arriba en la tabla clasificatoria. El miércoles en la Comunidad de Madrid, el domingo de nuevo en el Estadio Municipal de la Romareda, pero lo importante que de estos tres partidos consecutivos en ocho días el Real Zaragoza ha ganado es el primero y tiene ya los tres puntos en la mochila.